Redoblar esfuerzos en diputaciones para tener mayoría en el Congreso, Leticia Taracena. Villahermosa. La candidata de las izquierdas a la diputación local por el sexto distrito, Leticia Taracena Gordillo, aseguró que los sondeos internos y sellos que maneja la oposición ubican una tendencia a obtener el triunfo en Tabasco, por lo que ahora es importante redoblar esfuerzos en la lucha por las diputaciones, a fin de tener una mayoría en el Congreso. La abanderada de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco. Que integran el PRD, PT y Movimiento Ciudadano. Indicó que muchas de las reformas que implementará Arturo Núñez pasarán por el Congreso y ahí es donde se debe tener una mayoría que dé viabilidad al próximo gobierno. Los militantes y ciudadanos que simpatizan con la causa de la izquierda deben entender que las reformas que planteará Núñez son ambiciosas, en todos los sectores de la vida pública, como un alto sentido de responsabilidad y viables, sobre todo, manifestó. Indicó que la próxima bancada perredista estará compuesta por profesionales y líderes sociales a quienes obliga a mejorar la preparación con la que cuenta Núñez Jiménez. La candidata recorrió este domingo por la tarde la ranchería Coronel Traconis y el lunes hizo lo propio en el fraccionamiento Foviste II. En estos lugares encontró una amplia respuesta de la ciudadanía hacia los planteamientos de la izquierda y sobre todo a las candidaturas de López Obrador y Núñez Jiménez, a la presidencia de la República y a la gubernatura del Estado. El fin de semana el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, nos revelaba que estamos en Tabasco 10 puntos arriba por la gubernatura y 20 por la presidencia. Hay un hartazgo de la sociedad que se conjunta al mismo tiempo con la simpatía por las propuestas de la izquierda y estos nos plantea un panorama alentador, manifestó en entrevista con reporteros. Gracias por ver el video.